Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, un nuevo análisis mañanero. Importante, se acabó el rally alcista. Y más importante todavía, el mercado pone a prueba continuamente el equilibrio de tu cartera. Siempre, cada día, cada semana, cada mes. Está poniendo a prueba tu equilibrio de cartera. Si está mal, te está haciendo estar temeroso. Si está bien, no vas a tener ni un minuto de duda, ni un segundo de duda. Ahora, momentos más mejores, momentos peores, pero duda no vas a tener ninguna. Entonces, equilibra tu cartera y de esta forma, bueno, pues vas a tener menos, entre paréntesis, o entre comillas, miedos. Bien, que existen. Existen por falta de conocimiento y por falta de equilibrio. Evidentemente, cuando tenemos carteras más pequeñitas, necesitamos, bueno, pues arriesgar un poco más porque somos pobres. Pues sí, claro, esto está claro. Pero hasta cierto punto. No hasta el punto de, tengo todo en altcoins. Tengo el 80% metido en altcoins de alto riesgo. Ya de per se, cuidado, vamos a entender que estamos en un mercado de altísimo riesgo. Ostras, a lo largo del tiempo, los que lleváis más tiempo en el canal, habéis visto cómo hemos estado presentando valores que en el muy largo plazo te dan buen dinerito. Hemos estado hablando de los sectores de alimentación, hemos estado hablando de sectores armamentísticos, hemos estado hablando de sectores tercera edad, en fondos, que dan un dineral. Entonces, creo, creo que aparte de que evidentemente hay vida más allá de las criptos, la parte que tengas en criptos, equilibrada. Ojo, ojo, vale. Entonces, bueno, esta semana es importante darnos cuenta que la semana pasada cerramos bastante rojillos en los números de los ETFs, por ejemplo, de Bitcoin. Que BlackRock sigue verde, que te quiero verde, positivo. Esto es un dato súper importante, es decir, hay algunos fondos que están teniendo ciertos desequilibrios, sin embargo, BlackRock sigue creciendo, 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 creciendo. La bestia, la bestia parda se está haciendo con todo. Por otra parte, se acabó el rally alcista. Esta es la pregunta, ¿no? Lo hacemos también en el título. Bueno, pues evidentemente, cuando empezamos a ver noticias de este tipo, que empiezan a meter mucho miedo, por lo menos los titulares, saben que la mayoría de la gente, el 80% de la gente, se queda con esto. Ya está. Se acabó el rally alcista de las altcoins. Ay, Dios mío, joder. Y a lo mejor la gente empieza aquí a ver, ta, 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 analista de expertos, ofreces, diversas, persistencias, ya es la gente. Se acabó, se acabó de leer. La mayoría. Ahora, bueno, estamos hablando de que aquí la gente lee que si el precio se mantiene por encima de los 60.000, y estamos en 66.000. Sin embargo, dependiendo de condiciones, el precio puede ir a 30.000 en una recesión global, pues la gente ya se ha muerto de miedo y ya deja de leer. Y se queda con eso. Entonces, son noticias que generan miedo, son noticias que generan pánico. Y lo que son noticias es que lo que genera, que en cuanto hay una pequeña caída en el mercado, la gente vende. Y es lo que buscan. Daros cuenta que es lo que buscan. Cuanta más noticias de esas veíamos, más debemos conservar nuestra cartera. Son el preludio de un boom. Mañana, hoy, no, probablemente no. Porque ya sabemos que llevamos un plazo de tiempo desde que una cosa se genera hasta que pasa a la otra. ¿Sí? Entonces, bueno. Por otra parte, bueno, empezamos la semana con el USDT, que empieza a ir a la alza. Ahora, en cuanto a valores de mercados, que aún han abierto la semana, pues tenemos el IBEX habiendo con un 0.29 al alza. Tenemos también, tenemos por aquí el DAX, para arriba, el DAX, un 0.39 al alza. De momento, es una pequeña zona cerca de un posible soporte, a partir del cual, bueno, pues veremos a ver. Es una zona, este soporte, ¿vale? Fijaros cómo, ¿veis? Desde este apoyo que hubo aquí, hasta este que hay aquí abajo. Es una zona bastante, bueno, inicial. Y luego tenemos otro, que es un poquito más fino, por así decirlo, que son estos mínimos de aquí, con este mínimo de aquí. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos una zona. La pérdida de esta zona, con cierta claridad, nos llevaría, evidentemente, a la siguiente. Ahora vemos que aquí tenemos un máximo ascendente. Si aquí se genera un mínimo ascendente, porque esta zona sirva como buen soporte, pues ya sabéis lo que se va a producir después. Como norma general. Ahora bien, mucha gente me está diciendo, oye, es que el DAX estoy viendo que se puede estar generando, tachán, una estructura grande de hombro, cabeza. Si la se nos vendría hasta aquí, ¿vale? Posiblemente la cabeza y un hombro derecho que se nos formase después. Bueno, pues si se nos llega a formar este hombro derecho, creo que sería muy buen punto para hacer un cortito. Igual que aquí sería un muy buen punto para hacer un larguito. Dependiendo de cómo cada uno vaya. Si vas a corto plazo, si vas a largo plazo. Si vas a ir a muy largo plazo, personalmente, yo creo que de aquí a final de año, primeros de año que viene, sobre todo final de año, para no complicarte la vida, dejaría largo. Pero cualquier retroceso, compras y lo dejas hasta final de año, no te complicas la vida. Si vas a hacer, bueno, pues como los que tenemos los culos inquietos, como digo yo, ¿no? La gente que nos rasca un poquito y queremos sacar un poquito más. Bueno, pues hay movimientos que cada vez son más claros, más sencillos de llevar. Y bueno, creo que en el mercado está siendo bastante claro en todos estos aspectos. Y técnicamente perfecto. Fijaros cómo, ¿vale? Zonas anteriores de soporte, que fueron resistencia, soporte, soporte, pum, para arriba. Entonces, los índices es lo bueno que tienen. Que funcionan muy bien y muy fácil. Y sobre todo para los que os habéis creado en el mercado cripto. Que, bueno, pues van maravillosamente bien para los objetivos que tenemos. De momento, los futuros del SP, ¿cómo están? Bueno, pues al alza. A por nuevos máximos. Esto es, y no para, y no para, y no va a hacer el conejito, el conejito, el conejito para arriba. Tres cuatras de lo mismo. Creo que en el SP500, dentro de poco, en el verano, va a haber un pequeño retroceso. Y ese retroceso hay que aprovecharlo para coger ahí un punch hasta final de año. Claro, estamos hablando de decir, bueno, pues compro a lo mejor en agosto o en septiembre, al 15 de septiembre. ¿Vale? ¿Qué porcentaje puede subir un SP500 desde el 15 de septiembre? Bueno, pues fijaros, por ejemplo, en este caso, que no había elecciones, como hasta final de octubre estuvo cayendo y luego tuvo el rally de final de año. Yo creo que en este caso caeremos algo así, más o menos, pero en torno al 15 de septiembre. Y luego irá para arriba por aquello de las bajadas de tipos de interés. Y bueno, pues entonces, en definitiva, es decir, octubre, noviembre, diciembre, tres meses de subida. Y yo creo que van a ser muy similares a tres meses de los que ha habido aquí. Es decir, más o menos desde lo que sería noviembre, diciembre, enero, ¿vale? Pues aproximadamente, para finales de enero, creo que es un 20% de subida. Esto es lo que podemos tener proyectado aquí, en esta zona, a partir del 15 de septiembre aproximadamente, ¿vale? Hay que ver el retroceso que haga en verano, cómo lo hace, si es consistente, si no es consistente. Pero creo que un 20% se puede sacar en esos tres meses. Dicho esto, vamos al Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, futuro del CME, sin gap. Sin gap significa que a lo largo del fin de semana no se ha abierto un gap. Ahí hay uno muy chiquitito, ya está cerrado, ¿vale? O sea, que ahora estamos trabajando ya sin gap. Hemos bajado, lo hemos cerrado. Si nos vamos a una hora, ¿vale? Vemos cómo, según se ha cerrado el gap, hemos rebotado en una vela verde. Vamos a ver cómo cierra al final esa vela. Eso sí es, también es importante. Y a partir de ahí, pues a ver cómo circula, cómo se mueve a lo largo del día. De momento, la vela diaria vemos que es bastante negativa. Ha abierto con un gap al alza, pero vamos a ver qué va pasando. Yo creo que podemos ir todavía un poquito más abajo. ¿Por qué? A ver, tenemos algo importante. Fijaros cómo este 50% del canal, entendido tal y como está aquí dibujado, aunque no es exactamente bien, porque en realidad tendríamos que tenerlo más o menos ahí, ¿vale? Esta es la parte superior. Aquí nos salimos por arriba. Aquí nos salimos por abajo. El 50% del canal aquí apoya. Aquí resistencia. En esta zona apoya. Es una zona, ¿vale? No es un punto exacto. Además, está inclinado esto. Está un poquito mal. Ahí, más o menos. Entonces, bueno, lo hemos probado. Hemos venido a probarlo. Cerramos inclusive por fuera y ahora hemos abierto esta semana por arriba, por encima, ¿no? Bien, en ese aspecto es bueno, pero tendríamos que tener un día verde, ¿vale? Si el día de hoy no cierra por debajo de los 65.600 y el día de mañana también es verde, bueno, pues sería bastante positivo para rebotar otra parte, otra vez a la parte superior del canal, buscando la zona de los 72.300 aproximadamente, ¿vale? También recordemos que tenemos el RSI positivo, pero por otra parte, si nos vamos al semanal, lo que buscamos es un apoyo en esta línea de tendencia ascendente. Mejor o poder dibujada. Vemos que tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Entonces, buscamos el quinto toque para rebotar. Bueno, pues ahí está la clave. En el toque bien claro a la línea y perderla o no perderla. This is the question. De momento, fijaros cómo la fuerza de mercado, que la vemos aquí en el alert, por cierto, este indicador lo tenéis totalmente gratis en el canal. Buscar un vídeo. Bueno, en todos los vídeos, en la descripción pone indicador gratis. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y vamos con las instrucciones para instalarlo fácilmente y tenéis el código y tenéis todo. Bueno, vemos que hicimos una zona ascendente muy buena, otra zona ascendente muy buena. Ahora, en la zona lateral, hemos ido cayendo. La fuerza de mercado, ¿veis? Como ha ido cayendo. Pero todavía no hemos perdido la zona de puntos rojos, súper clave. Ni mucho menos la zona de puntos verdes, que es clave bajista. ¿Sí? Fijaros cómo, a lo largo, desde que hicimos suelo, en semanal, se puso verde, algún puntito rojo, nunca perdiendo los puntos verdes. Nunca perdiendo los puntos verdes en zonas rojas, ¿vale? Y aquí puede pasar lo mismo. Caer en una zona roja, no perder los puntos verdes, o perderla de forma muy puntual hasta que no cierre la vela, no soltes la pela, inclusive en semanal, ya lo sabéis. Y bueno, sería bastante bueno, ¿no? Sería muy bonito una pequeña zona roja en esta zona. Aquí, sin irnos a una tendencia descendente o bajista, y volver a recuperar. Con lo cual nos daría, bueno, pues una caída a la zona de los 58, aproximadamente, ¿vale? Y bueno, pues vuelta a la alza, cosa que sería fantástica. Bien, volvamos a Bitcoin una hora. De momento está intentando parar esa zona, intentando rebotar a la alza. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo del día. Importante la apertura de mercados en Estados Unidos. Por otra parte, lo que es el mercado de spot. Bueno, pues no está mal. Después de tocar la zona de soporte, vino a tocar resistencia, ha caído. A partir de aquí parece que quiere intentar volver a ir a por la zona de los 66.700, a por esa resistencia, que no puede. Ya sabemos que nos iremos a tocar la zona de 65 nuevamente. Por otra parte, ¿qué pasa con el total market? Pues que ha ido a zona de resistencia, a lo largo del fin de semana, y hoy ha dicho, hoy no puedo, no tengo fuerza suficiente. Pero bueno, estamos al principio del día. Tampoco podemos pedirle perlas a peras al olmo. La dominancia de Bitcoin vuelve a subir. Lo lógico que tiene que hacer, terminar de subir al punto que tenemos marcado. Para mí es el punto clave. Ya veremos a ver si, una vez llegado a ese punto, haremos la caída o seguiremos al alza. Seguir al alza sería brutal, sería brutal, o sea, tremendo. Y, por su parte, de momento el dólar abre un poquitito positivo. Bastante plano, pero un poquito positivo. Es normal que todavía no han abierto los mercados en Estados Unidos. Por otra parte, las altcoins. Solana, retrocediendo una parte de lo que hagan al fin de semana. Bueno, de momento, respetando perfectamente la línea de tendencia. Está en una zona horizontal. Resistencia en 156, 157. Y, bueno, pues a partir de ahí veremos a ver cómo sigue. Por otra parte, la parte negativa. Tenemos PeopleWorks, KNC y Stork, 10%. Fijaros cómo Stork técnicamente funciona de maravilla. Y por eso me gusta bastante tradearla en el muy corto plazo. Ahora hay que tener paciencia y esperar a que llegue a este pivote, ¿vale? Más o menos la zona de 0,35. La zona de 0,35, vamos a marcar... Bueno, vamos a marcar otra porque si no marco esa... Este pivote que hay aquí, este mínimo, debería ser la zona de parada. De parada, zona de compra. De hecho, para mí creo que está empezando ya. Hacer 1, 2 en 0,37, 50 y 3 aproximadamente en 0,36. Que cae un poquito más, no importa. Y luego esperamos el rebote. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues tendríamos una media más o menos de 0,37 de compra. Y en el rebote de 0,37 hasta volver como poco a la zona de los 0,44. Más o menos estaríamos hablando de un 17% en un trade que puede durar 3, 4 días. ¿Se puede alargar? Por supuesto que sí. Pero, bueno, en principio sería la idea de ese trade. Y Stork, como veis, mirad, fijaros cómo la zona que tengo marca de soporte. Aquí paro, Pou, la ha perdido. No estoy diciendo, hey, voy a buscar una zona. Además, tenemos el RSI que está muy cerca de perder este mínimo anterior. Bueno, pues si no viene una parte de abajo, compramos y ahora de vuelta al alza. Creo que está bastante bien. RDR, SIA COIN, FED, un 9,78. ¡Wow! Tremendo. Creo que se nos vendrán fácilmente a la zona de los 1,16, 1,15 incluso. Ajax, tres cuartas de lo mismo. Yo soy un protocolo, son los tres mosqueteros. Los tres que se van a unir están más o menos bajando todo lo mismo. Ahí tengo un 7,63, UNI, INJ, 7,30. Y aquí tenemos la razón en todas estas de por qué está bajando el total market. A pesar de que Bitcoin, bueno, pues tampoco es que haya bajado demasiado, pero el total market está bajando bastante porque las altcoins, ahí no hay confianza y se vienen abajo. ¿Seguirán sangrando? Por supuesto que sí, hasta que el mercado diga, se acabó. Tita, que nos va dando, bueno, pues zonas muy buenas de compra, más allá de las zonas rojas que tengo marcadas, que son más históricas, fijaros, como aquí tenemos un pivote importantísimo, en 1,40. En 1,41, creo que a partir del 1,45 más o menos puede ser zona de compra. Y vamos a ver si llega, que creo que sí. Y nos va a coincidir bastante bien con el RSI a la parte inferior. Fijaros cómo es de tendencial. Parte inferior, pegamos un rebote. Fijaros que esto, porque parece que es muy poquito, pues vamos a tocarlo desde esta zona, más o menos, que veamos que eso es una subida sin llegar arriba del todo del 30%. Sin coger picos, ¿eh? O sea, muy atentos porque hay trades muy interesantes que están empezando a cuajarse en el mercado y llegamos a precios otra vez fantásticos para poder acumular. Mucha gente me pregunta, bueno, y la cartera, ¿cómo va? La cartera lleva un 25% de beneficios. Por eso es equilibrio de cartera, señores, la pública. Equilibrio de cartera. Y no va a tocarlo. Ya está. A pesar de la que está cayendo. ¿Te cita cuánto lleva de caída? Tacatás. Un 58,88. 59%. Claro, pero es que no está todavía ni siquiera en precios en la que nosotros compramos. ¿Vale? Todavía tendría que caer un montón más. Entonces, y eso que compramos ya, pues, una fecha que podríamos haber comprado antes. Pero bueno. Da una segunda oportunidad. Pues oye, ahí está. ¿Vale? Bueno, tenemos bastantes valores que están por encima del 5%. Hay una caída generalizada que está bastante bien porque da muy buenas oportunidades. Yo sé que hay mucha gente sufriendo y que empieza la desesperación. Cuando empieza la desesperación en este aspecto es cuando hay que pensar precisamente bien en comprar mejor, bien en que ya queda muy poco, muy poco. Llevamos lateralizando en el mercado, y bueno, en Bitcoin, particularmente, vamos a ponernos en diario para verlo claro, desde que llegamos a este punto en marzo. Entonces, tenemos abril, mayo y junio. Tres meses laterales. ¿Sí? Dos meses y medio. Bueno, pues yo creo que todavía nos pueden quedar otros dos meses y medio. Así que tener mucha paciencia porque esto es lo que tiene este mercado. que te desespera, te desespera, te desespera. Este y cualquier otro, el de accionarial, que es más lento todavía, imaginaros. ¿Vale? Entonces, es dejar y no mirar demasiado. Nakamoto Games. 1,81. Llevamos poco beneficio con Nakamoto. Foco por... Es irónico, ¿vale? Porque llevamos un huevo. Ya sabéis que para mí es una de las favoritas de este ciclo y ya, pues, ha estado en un 3.000. Y pico por ciento. Estamos hablando que en estos momentos hay un 1.300 y en cartera tenemos algo menos de beneficio. Pero vamos más o menos un... A ver, que yo voy a... A ver, no me deja. Más o menos tenemos ahora mismo en acá un 73% de beneficio. Hemos tenido bastante más. Pero bueno, paciencia, es decir, relax, relax. Que aunque llegase a zona de compras otra vez, yo volvería a comprar. Lo tengo claro. ¿Vale? Para mí empezamos a entrar en zona nuevamente de compras. Así que, cada uno que haga lo que quiera. Ripple. Ripple. Hay una resolución ahora mismo de la... Iba a decir de la FED. No, realmente no está todavía la resolución de la FED. Pero, pero, sí que ha dicho la SEC... De la FED. Ha dicho la SEC que no. Que los argumentos para bajar la multa. Que tururú. Que paguen lo que tienen que pagar. Y se dejen de rollos. Pues, terminar con todo esto depende de Ripple. Y si Ripple no termina con ello, por algo será. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí son cosas que hay que tener en cuenta. La manipulación es que hay en el mercado, tanto por parte de un momento dado de la SEC, de los grandes controladores, como de los propios valores. Cuidado, ¿eh? Y más en el mundo cripto, ojo. Bien, los cortos de Bitcoin. Vimos que desde que tocamos el 50% en el canal, el que lo pasamos, nos apoyamos en él. Siguen al alza despacito. Ahora están acumulando en esa zona para ver si pueden romper la zona de los 425. Que es esa línea verde que tenemos marcada. Que históricamente ha sido suelos súper importantes. ¿Vale? Toque, toque. Todo es una zona de pelea. La perdemos, la retesteamos, la perdemos. Ahora hay que retestearla. ¿Vale? Y bueno, al estar dentro de un canal descendente, pues posiblemente lleguemos a la parte superior. Lo que significaría una caída probablemente en el precio de Bitcoin. Tampoco demasiado grande si no rompemos la zona de los 800. ¿Vale? Que es esta línea verde que tenemos aquí. Entre los 800 y los 1000 ya se empieza a notar la caída. Y a partir de los 1000 hacia arriba ya son caídas más importantes. Y poco más que añadir, chicos. Vamos a ver cómo hablan los mercados en Estados Unidos. De momento, vemos que Bitcoin está un pelín a la baja. Si vamos a ver el movimiento de diario, es prácticamente nada. Un 0,71. Que tampoco tiene mayor historia. Pero ya vemos cómo se apoyó el 50% del canal. Que fue esta zona de apoyo que hubo aquí también. Y esta zona de apoyo en este vértice del doble techo que se hizo ahí. Bueno, pues entonces de momento, bien, bien. La pérdida de esta zona ya nos daría mejores oportunidades en la zona de 59, 60. Y veríamos a ver. Así que paciencia, paciencia. Y después de todo eso, un poquito más de paciencia. Así que chicos, chicas. Lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.